Paterna licita el plan de seguridad industrial para Fuente del Jarro, una resolución municipal que cierra una reivindicación del empresariado para mejorar la respuesta en situaciones de emergencia. Paterna realizó uno de sus actos más conocidos para la celebración del 9 de octubre, la tradicional Cordá, donde miles de personas se acercaron al cohetódromo para vivir unos momentos emocionantes con el fuego como protagonista. Paterna comienza a tapiar los pisos de la finca amarilla para frenar las ocupaciones. Los operarios protegidos por la policía local cierran cinco viviendas y los garajes del edificio. Los vecinos de Yomallarga alertan de la reducción del servicio sanitario de medicina general. También denuncian la falta de espacio para el centro social. Las noticias vuelven la semana que viene. Desde Home TV esperamos que sigas disfrutando del día de hoy y de lo que queda de fin de semana. Nos vemos el próximo viernes.